La Escuela de Nuestra Señora de Gracia en Fairview está ahora aceptando aplicaciones para Pre-K3 al octavo grado. Estamos dedicados a crear un ambiente académico, inculcando valores y moral cristiana. Exhortamos a nuestros estudiantes a que enfrenten retos, desarrollen su creatividad, aprendan a resolver problemas y sueñen con un futuro mejor. Los estudiantes cuentan con mayor atención personalizada y la inspiración para aprender toda la vida. Tenemos espacio disponible para niños de Pre-K3 al octavo grado, pero el espacio es limitado. Así que registre a su hijo hoy en la Escuela de Nuestra Señora de Gracia en Fairview. Llámanos hoy.